Yo creo que hemos creado unas expectativas y nos estamos dando cuenta que en segunda división nadie, ningún equipo va a ganar con el escudo saliendo con buenos jugadores al campo. Lo primero es igualarnos a ellos en la intensidad, igualarnos a ellos en el apartado defensivo y a partir de ahí nuestra calidad es que marca diferencia. El tema de los sistemas es, mientras el jugador tenga la actitud que corresponde en cada momento, los sistemas importan poco, pero está claro que tendremos que cambiar cosas si la cosa sigue así. A nivel de grupo estamos bien, lo que pasa es que es verdad que tenemos que cambiar nuestra forma de ir a competir. Hay que ir a competir de tú a tú con todos, sin creernos más que nadie, porque es que no somos más que nadie. Al final si no compites hoy en día cualquier equipo te puede pasar por encima. La verdad que tenía muchas ganas de jugar con el equipo. Viene este año porque mi ilusión era, como he dicho muchas veces, que me iba a vestir la camiseta de Unión Deportiva. Y muy contento, muy feliz, pero también por la mala suerte de un compañero que se ha lesionado. Y bueno, el trabajo del día a día ha sido muy bueno, me corto muy bien. Nadie firma en ningún lado para saber que tienen un rol deportivo de su cliente, está claro. Pero también somos profesionales, nos pagan para ser profesionales, para estar al 100% cada día. Puede entrenar con la mayor predisposición posible y tenemos que ser así. Cuando estás jugando todo es más fácil. Al principio cuando nos estábamos conociendo tuvimos una fase y cuando las cosas iban así también, pues todo era más bonito, pero después cuando la cosa se empezó a poner un poco más fea, pues todo cambió y el día a día se hacía un poco más difícil. Y bueno, el club tomó la decisión de que era la hora de cesar al míster. Nadie quiere que se sea un entrenador, porque cuando no se sea un entrenador quiere decir que tú, las cosas no están saliendo. No tengo nada que recortar, le faltaría más. Él vino aquí, hizo su trabajo, intentó dar lo mejor de sí. No nos llegó para estar más arriba, pero son cosas del fútbol. Hay veces que cuando ese mismo trabajo en otro equipo puede ser campeón, aunque no lo quiera, y tengo amigos en el otro equipo, pero aunque no lo quiera es un partido especial, porque sabes que todas las islas van a seguir ese partido, que es el partido de la comunidad y vamos a querer ganarlo los dos equipos. Y claro que con la tranquilidad y siempre siendo respetuosos con el rival, porque no porque son un derbi tenemos que cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Es verdad que es un partido importante, no solo para nosotros, sino para la afición. Al final son partidos que pueden marcar mucho, y lo primero que tenemos que hacer para llegar a ese día bien es ganar en Lugo, estar bien en Lugo y a partir del lunes que viene empezar a pensar en el derbi. Es un equipo que tiene muy buen trote de balón, que presiona muy alto, y lo que te digo, sea el Lugo o sea quien sea, tenemos que volarnos a ellos. En todos los aspectos que sean sin balón, y después con balón ya te digo, tenemos muy buenos jugadores y cuando nos igualemos a ellos en todo eso, seguro que nuestro juego será mejor, ellos estarán más cansados, ellos no llegan tan fácil a nuestra área y a partir de ahí creceremos seguro. Sí, sí se piensa, se piensa en que llevamos mucho tiempo sin ganar, se piensa que somos un equipo que tenemos que ganar ya, seguro, pero es lo que hago en el vestuario y es el mensaje que quiero dar, no podemos meter una presión extra porque no nos viene bien y no lleva a ningún lado tener una presión extra que hay que ganar. Todos los partidos hay que ganarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!